El alcalde Bernardo Vásquez El jurado crea que es la más que ha cumplido todos los requisitos Pero para mí las siete han sido reinas esta noche Así que muy contento con esta actividad La gente ha participado, la gente está apoyando a sus candidatas Por lo tanto creo que ha sido un evento muy muy bonito Ha sido una gran producción Vemos los sectores con pancartas, con globos Apoyando a cada una de las candidatas Una verdadera fiesta familiar Eso es lo más importante A mí una de las cosas que más me gusta Que efectivamente participe la familia Y que los sectores también se unan Con algo tan bonito como es Mi Pelar Entonces estoy muy contento con esta actividad Que ya es una tradición 27 años que se está desarrollando en nuestra comuna Todos los veranos Se está desarrollando acá en el recinto La Media Luna Así que muy muy contento Y espero que obviamente gane La persona que nos va a representar durante el año 2015 En nombre de la comunidad Agradecemos y felicitamos por esta producción Por este gran espectáculo Y dejamos las pantallas también para que usted envíe un saludo a todos los pelarquinos y pelarquinadas Bueno un gran saludo a cada uno de los pelarquinos Este evento se desarrolla gracias a los funcionarios municipales A la gente del departamento de obra A don Boris Cabrera Que hace muchos años que está desarrollando esta actividad Por lo tanto un gran saludo a cada uno de los pelarquinos Y decirles que la candidata que salga reina este año Nos va a representar en diferentes actividades Como en la Virgen del Carmen Como en la Fiesta de la Chicha Como en tantas actividades que estamos desarrollando durante estos años Así que muy contento Y ojalá que esta actividad culmine Así como se está desarrollando dentro de esta noche Así como se estaba pensando Es cual momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estabas listo para quererte Que suerte como te quiero